Una jornada que organizan los chicos del centro de estudiantes, donde todos los chicos comparten deporte, música y diversión. Bien. ¿Esto se hace una vez al año, constantemente? Sí, esto se hace una vez al año. Los chicos lo utilizan como forma de recaudación también, una forma de poder compartir el deporte y el solcito que nos tocó un día hermoso para poderlo festejar. ¿Distintos deportes van a realizar? Sí, los chicos van a hacer fútbol, que es el deporte que más les gusta, y por ahí las chicas van a estar en volei, por ahí no podemos meter los otros deportes que hacemos en la institución, softball o handball por el sector y por la organización más que nada. ¿El centro de estudiantes tiene un rol fundamental en todo esto? Fundamental, son los chicos que están siempre apoyando a sus compañeros y que por ahí organizan actividades para poder compartir y que todos estén integrados. ¿Surge este primer año? ¿Todos los años lo van realizando? Son todos los años y naturalmente lo tratamos de hacer más de una vez para el tema de integrar entre todos los chicos, por ahí lo dividimos por el tema de edades y cuerpos, lo dividimos de primero a tercero, de cuarto a sexto, y el tema es más que nada divertir y tener un día distinto a la rutina de todos los días acá en la escuela. Como decía el profesor, distintos deportes, ¿no? Sí, sí, fútbol, por un lado volei y otras actividades, está la de cine, también se van a poner películas, después el truco, hay torneo de truco, todo. Guadá, decíamos, bueno, es fundamental esto, ¿no?, para la integración, incluso para que los chicos mismos se conozcan. Sí, por supuesto, el compañerismo acá es lo fundamental, digamos, los chicos de primero que este año recién empiezan, es como que necesitan integrarse un poco más, nosotros que ya estamos en sexto, como que ya nos vamos, ya sabemos cómo es la mano, así que sí, sí, muy encima del día que nos tocó, precioso, y la verdad que está buena la jornada, sí, sí. Proyecto que tengan desde el centro, si bien, bueno, ustedes terminan, pero anhelos que puedan realizar o que hayan presentado para este año. Bueno, propusimos varias propuestas, pero las cumplimos a todas, el tema es que ahora se tiene que elegir otro centro de estudiantes y seguir con nuestro legado sería, y bueno, por lo que veo, la escuela está bastante bien, que es eso lo que tratamos de hacer, de que cuiden el medio ambiente, fundamentalmente el tema de la limpieza y la organización del patio, en nuestro lugar de convivencia todo el día, porque estamos las 12 horas escolares, entonces eso es lo principal que tratamos de comunicar, y por lo menos este año se llevó bastante bien eso, y bueno, eso es fundamental. En el funcionamiento del centro de estudiantes, ¿cada este año tiene un representante? Sí, sí. ¿Le elevan inquietudes a ustedes, propuestas, proyectos? Cada inquietud que tengan en cada curso, se nos eleva a nosotros, cualquier problema con algún profesor, o cualquier, un portero, un directivo, lo que sea, nosotros tratamos de mantener todo ordenado. ¿Mantienen reunión con la dirección? Sí, 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 constantemente, eso se hace mensual o semanalmente, depende de qué tan agobiados estemos de problemas, ¿no? La importancia que tienen los centros de estudiantes, hace poco vino un centro de estudiantes de otra escuela, se juntó con ellos y buscaron una forma de juntar los boletos para poder llegar a apoyar a una compañera que estaba pasando por un mal momento, y que la empresa se los cambiaba por dinero, se los retiraba por dinero, y eso ayudó mucho a ese tratamiento para esa compañera. Para eso sirven los centros de estudiantes también, para poder estar al lado de ellas. Gracias.